¡No hay más buenos que así! Ya que somos quienes educamos al pueblo entero, sin embargo nos tratan como méndigo, con un aumento de 2.200 pesos, mientras que ella se aumentó 115.000 sin nadie evaluarla. Y con lo que cobramos, con ese sueldo de miseria que cobramos, no podemos hacer nada. Amor tenemos para esos niños, pero necesitamos condiciones de vida mejores. Estuvimos haciendo entrega del documento de la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, donde la Asociación Dominicana del ADP está reclamando 20 puntos, 20 situaciones muy difíciles que está pasando el Magisterio Nacional. Tenemos muchos maestros que fueron llevados a centros educativos a trabajar y estos maestros tuvieron que renunciar de las tandas que tenían para asumir un nombramiento por el Estado, donde hay maestros que tienen hasta 5, 3 y 4 meses sin cobrar. Un salario muy por debajo de lo que es la canasta familiar. Nosotros necesitamos que nuestra clase magisterial ya sea tiempo de que se nos dé nuestro lugar, de que nuestro estatus social ante los demás profesionales pueda subir. La clase magisterial, quienes somos, los que formamos, la patria, quienes forjamos a los demás profesionales, debemos de tener nuestro lugar. Y la ADP unida jamás será vencida. Así estamos en nuestra conferencia. A todos los compañeros, a los compañeros y compañeras, a que estén atentos y atentas a los llamados que le hagamos los dirigentes, tanto de las seccionales de Villahermosa, Guaymate y La Romana. El lunes hay docencia, pero luego que se reúne el Comité Ejecutivo Nacional, estaremos informando de los resultados. La que él en campaña dijo que en un gobierno de él los maestros íbamos a cobrar 30 mil pesos. Y con lo que nosotros estamos cobrando, el sueldo de un maestro no da ni para comprar sal. ¡Este que se come la ministra! ¡Pita, pita! ¡Tampoco pita, pita! ¡Este que se come la ministra! ¡No la moradita! ¡Y no nos para nadie! ¡Y los maestros íbamos a cobrar sal. 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 ¡Señor aquí los maestros íbamos a cobrar sal. ¡Suscrí plan a cobrar sal. ¡Hacía y cuatro maestros íbamos todos. ¡": ¡Y los maestros íbamos a cobrar sal. ¡Y los maestros íbamos a cobrar sal. ¡CºC Zion píulum исследov움을 a cobrar sal de la comandad realista. Gracias por ver el video.